Ya no me acuerdo qué fue lo que dije, Maradonio. Estamos ya cerrando este 2022. Momentos tristes, sin duda, para todos. Momentos alegres también. Momentos de proyectos. Y justamente ahora que estoy grabando esto, que es 23, no sé si lo veas el 25, 26, 24, no sé, pero lo voy a publicar ya mismo de este 23, llegó trabajo y hay que trabajar, ¿no? En alguna oportunidad también me llegó un trabajo el 24, ya casi medianoche y, bueno, ese es el oficio nuestro y eso es lo hermoso, que podemos, a través de estas herramientas, por ejemplo, estar fuera de cualquier parte del mundo y poder grabar y poder compartir con las personas nuestro talento que hemos formado y forjado con el paso del tiempo. Saludos a toda la gente de Adela, porque, como saben, formo parte de la Asociación de Locutores de Latinoamérica. Saludos a toda la gente que le da like, dislike, que ponen comentarios positivos, que ponen comentarios negativos en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok. A todos ellos se les aprecia, porque de todos ellos se aprende cada año. Y eso es lo hermoso de este 2022 y que rescatamos en cada año el aprender siempre. ¡Suscríbete al canal!